Bienvenidos a la asignatura Redes One. Es un curso electivo de especialidad de la carrera profesional de ingeniería electrónica. Tiene como prerequisito haber aprobado 140 créditos. Con esta asignatura se desarrolla en un nivel logrado las competencias diseño y desarrollo de soluciones, análisis de problemas y uso de herramientas modernas. Su relevancia reside en que el estudiante logrará implementar operaciones IPCC y redes privadas virtuales en una red One. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de solucionar problemas de redes One aplicando criterios de seguridad. Te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.